hola youtuber buenas tardes después que el presidente hablara ayer la gente de superate hoy en barahona amanecieron abarrotada toda la plaza o mejor dicho todo el sitio donde tienen que ver con el programa superate si como escucha el presidente a luis abinadel el mandatario claro mi presidente dijo ayer dijo muy claramente ayer que iba a subir los subsidios mayormente el bono gas lo iba a poner a 470 entienden pero la tarjeta superate y va a hay que agregar 300 mil personas más entendieron entonces hoy la gente vio el discurso de mi señor presidente y hoy la toda pero toda la persona de barahona están en las instalaciones de superate le voy a dejar el vídeo completico para que ustedes vean son dos vídeos pero primero tiene que estar suscritos activar la poderosa campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos porque hago vídeo diario del programa superate este canal es de ustedes este canal es del pueblo este canal es de superate ya lo sabe vamos a dejarle los dos vídeos para que ustedes lo vean y ustedes mismos saquen su conclusión este nada ustedes me dejan en la caja de los comentarios si tienes tu tarjeta superate si no te la han dado o si te la van a dar o si tú vas a ir por ella ya tú sabes ello hay muchas formas de tú conseguirla porque tú te puede increíble línea en línea online también hay un formulario que tú puedes llenarlo y la puede conseguir ya tú sabes suscríbete le voy a dejar los dos vídeos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!